Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a este su canal Creaciones Luna y Sol. Mi nombre es Araceli Fuentes Sánchez y el día de hoy vamos a realizar es el tutorial de esta preciosa cocha tejida a gancho con diferentes tonos en hilo cristal. El recuadrito que yo les mostré fue este. De aquí vamos a sacar los cojines, pero eso se los voy a mostrar más adelante. De igual manera también les voy a mostrar cómo es que vamos a realizar la orilla y pues bien, eso lo vamos a hacer posteriormente en otro video más y también quiero invitarlas a suscribirse, a darle like, a compartir este video, activar la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un video nuevo ustedes sean las primeras en saberlo. De igual manera pueden visitarnos en nuestra página de Facebook de Creaciones Luna y Sol y también van a encontrar fotografías y ustedes de igual manera pueden dejarnos sus comentarios. Aquí las dejo con el video tutorial y espero que sea de su agrado. Para dar inicio a este proyecto vamos a necesitar como material hilo cristal de muchos colores. Les reitero que es opcional si ustedes quieren hacer la colcha de diferentes colores o solo de dos o tres colores, según los colores que ustedes elijan es los colores que le van a colocar a su colcha. Pues bien, yo aquí tengo restos de proyectos anteriores. Recuerden que este pedacito de hilo me sobró del torerito que hicimos en un video tutorial pasado. Y pues así tengo muchos restos de hilo cristal que pues vamos a utilizar ahorita en la colcha. El color que va a predominar en nuestra colcha es el color blanco. De este color blanco vamos a utilizar aproximadamente 500 gramos dependiendo el tamaño de su colcha. Puede ser matrimonial, individual o una simple frazadita, algo pequeño o tal vez una colchita para bebé. Eso ya es a su elección. Yo como sugerencia para cama matrimonial es 500 gramos de hilo cristal. Y de igual manera por color para nuestra colcha matrimonial vamos a utilizar aproximadamente 10 gramos de cada color, de 10 a 15 gramos aproximadamente. Ya que las florecitas quedan pequeñitas, quedan de este tamaño, no son florecitas grandes. La verdad es que quedan muy muy pequeñitas. Miren, aquí en la palma de mi mano pueden ver. Ahora, también vamos a utilizar una aguja normal, no es lanera, es de las agujas con las que cosemos los botones para las camisas. Un gancho número 4 de acero y tijeras, ¿de acuerdo? Estas tijeras son muy prácticas, así es que yo las utilizo mucho. Y pues bien, vamos a dar inicio a nuestra primera florecita que vamos a realizar. Ahora, lo primero que vamos a realizar es, vamos a hacer un nudo corredizo, es de la siguiente manera. Vamos a dejar aproximadamente 10 centímetros. Damos la vuelta en medio de nuestros dos dedos. Introducimos el gancho, jalamos la hebra. Y ahora, vamos a empezar a trabajar. Hacemos una cadenita. Y ahora, vamos a realizar 24 medios puntos o 24 puntos bajos, ¿de acuerdo? Dentro de este anillo que realizamos, o dentro de este círculo, vamos a realizar los 24. Tengo aquí 1, 2, 3, 4 y 5. Voy a realizar los 24. Y les voy a mostrar lo siguiente. Ahora, ya tengo aquí los 24 puntos bajos. Ahora, esta hebra que dejamos, la vamos a jalar. Así. Ahora, vamos a tomar la primer cadenita que realizamos. Y ahí vamos a hacer un punto deslizado. Está muy fácil de realizar esta florecita. Miren, nos queda este espacio. Ahora, vamos a subir con 1, 2, 3 cadenas de subida, más 2 cadenas de separación. Tomamos hebra. Y ahora, vamos a dejar un hoyito de cadena. Pasamos al siguiente y realizamos un punto alto. Nuevamente, 1, 2 cadenas, dejamos 1 cadena y pasamos al siguiente y vamos a realizar punto alto. 2 cadenas, dejamos un espacio, pasamos al siguiente. Punto alto, 2 cadenas, dejamos un espacio en el siguiente. Así vamos a estar trabajando hasta llegar a este extremo. Ahora, ya he terminado y miren, me quedaron 2 hoyitos, 1 y 2. Aquí ya no vamos a continuar trabajando. Ahora, tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12 puntos altos separados por 2 cadenas. Y ahora, esta hebrita la vamos a jalar un poquito más para que reduzca el hoyito que tenemos aquí. Y nos quede así de pequeñito. Ahora, vamos a realizar 1, 2 cadenas y contamos en las cadenas anteriores. 1, 2 y en la tercera vamos a hacer un punto deslizado. Ahora, nos deslizamos al centro de nuestras 2 cadenas anteriores y vamos a realizar 1, 2, 3 cadenas. Tomamos hebra y aquí adentro de estas 2 cadenas vamos a realizar 1 punto alto, 2 y 3. Y con las cadenitas de subida ya suman 4. Ahora, cerramos todo. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas. Tomamos hebra y nuevamente vamos a realizar 1 punto alto sin terminar, 2, 3 y 4. Y ahora, cerramos todo. Y nuevamente, 1, 2, 3, 4. Y ahora, tomamos hebra y volvemos a iniciar con nuestros 4 puntos altos sin terminar. Y ahora, cerramos todo, ¿de acuerdo? Y de esta manera vamos a estar trabajando hasta llegar a este extremo. Ahora, ya terminé de realizar la flor. Tengo mis 4 cadenas. Ahora, vamos a realizar la unión. Hacemos un deslizado. Ahora, un truquito para que esta hebra que vamos a dejar no se vaya o no se desteja. Vamos a hacer una cadenita adicional. Jalamos. Y ahora cortamos. Vamos a cortar y ahora sí sacamos. Y miren, ahora sí esta cadenita ya no se va a ningún lado. Queda muy bien reforzada. Ahora, con nuestra aguja vamos a realizar. Les voy a mostrar cómo es que vamos a ocultar nuestras hebras para que, pues, no se nos vaya a destejer más adelante. Recuerden que como vamos a ir cortando, tenemos que reforzar muy bien nuestro tejido. ¿De acuerdo? Ahora, esta hebrita la vamos a ir ocultando dentro del mismo tejido. Para eso es que vamos a utilizar nuestra aguja. Vamos a hacer esto. Y cortamos. Y miren, así nos queda. Esta hebrita también la vamos a ocultar. Ahora, de estas florecitas vamos a realizar bastantes. Las que ustedes gusten de los colores de hilo que a ustedes más les agraden. Miren, aquí yo ya empecé esta. Vamos a realizar muchas. Ahora, vamos a dar inicio al tono blanco. Yo voy a iniciar con esta que acabo de realizar. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar la hebra de hilo blanco. Tejemos la hebra corta con la hebra larga. Y ahora vamos a hacer una, dos, tres cadenas. Y vamos a realizar en este hoyito cuatro puntos altos. Tomando en cuenta las tres cadenitas de subida. Ahora, ya tengo tres y cuatro. Ahora dos cadenas. Una y dos. Y nuevamente cuatro puntos altos. Tengo uno. Dos. Dos. Tres. Y cuatro. Ahora, miren, esta hebra ya la vamos a cortar. Ahora vamos a realizar una, dos cadenas. Y vamos a hacer punto bajo en el espacio. Ahora, una, dos, tres, cuatro, cinco cadenas. En este espacio vamos a realizar punto bajo. Ahora, una, dos cadenas. En el siguiente espacio, cuatro puntos altos. Tengo uno, dos, tres, cuatro, dos cadenas. Y nuevamente cuatro puntos altos. Uno, dos, tres, y cuatro. Ahora, nuevamente dos cadenas en el espacio. Punto bajo. Una, dos, tres, cuatro. Cinco cadenas en el espacio. Punto bajo. Nuevamente. Una, dos. Dos cadenas en el espacio. Repetimos los cuatro puntos altos. Tengo cuatro, ahora dos cadenas. Y nuevamente mis cuatro puntos altos. Me va quedando de esta manera. Si se dan cuenta, al llegar a este extremo todo es repetición. Bien. Yo voy a terminar hasta llegar a este extremo y les muestro lo siguiente. Ahora, ya he terminado. Vamos a realizar en la tercer cadenita, de las que realizamos anteriores, un punto deslizado. Y así me queda. Ahora vamos a realizar una, dos, tres cadenas de subida y vamos a trabajar los cuatro puntos altos sobre los cuatro puntos altos anteriores. Tengo tres. Tengo tres y cuatro. Ahora vamos a realizar tres puntos altos en las dos cadenas anteriores. Tengo dos y tres. Y me quedó un total de siete. Dos, cuatro, seis, siete. Ahora, una, dos cadenas y nuevamente en este espacio vamos a realizar tres puntos altos. Tengo tres más los cuatro anteriores para que tengamos nuevamente siete. Dos, cuatro, cinco, seis y siete. Ahora, aquí vamos, en esta vuelta vamos a realizar cinco cadenas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Y vamos a detener aquí en las cinco cadenas anteriores en un punto deslizado, en un punto bajo, perdón. Ahora, una, dos, tres, cuatro, cinco nuevamente y vamos a realizar los cuatro puntos altos anteriores. De acuerdo, tengo tres y cuatro. Ahora, los tres que van dentro de las dos cadenas anteriores. Tengo tres, dos, tres, dos y tres. Y contamos dos, cuatro, seis y siete. Ahora, dos cadenas y tres puntos altos nuevamente. Tengo tres. Ahora, los cuatro, los cuatro de la vuelta anterior. Uno, dos, tres y el cuarto. Dos, cuatro, seis, siete. Ahora, cinco cadenas. Dos, tres, cuatro y cinco. Punto bajo en el arco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y nuevamente, punto alto. Y vamos a estar trabajando hasta llegar a este extremo. Ahora, ya que he terminado la segunda vuelta, vamos a buscar la tercera cadenita y hacemos un deslizado. Ahora, subimos con tres cadenas y vamos a trabajar punto alto sobre punto alto. Ahora, vamos a realizar los siete puntos altos que tenemos de la vuelta anterior. Tengo dos, cuatro, seis y siete. Más tres puntos altos que vamos a realizar en las cadenitas anteriores. Y tenemos dos, cuatro, seis, ocho y diez puntos altos. Ahora, una, dos cadenas y nuevamente tres puntos altos. Dos y tres. Más los siete puntos altos de la vuelta anterior. Recuerden, punto alto sobre punto alto. Esta es la última vuelta de nuestro motivo. De este pequeño cuadrito. Ahora, voy a contar dos, cuatro, seis, ocho, nueve y el décimo. Ahora, quiero mencionarles que en esta tercera vuelta vamos a unir y vamos a realizar la unión en estos cuadritos, pero para empezar tenemos que terminar un cuadrito completo, ¿de acuerdo? Yo voy a continuar trabajando hasta llegar a este extremo y les voy a mostrar cómo es que vamos a realizar la unión. A partir de que ya realizamos los diez puntos altos, ahora toca realizar nuestras siete, diez cadenas, perdón, cinco cadenas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. En el arco. Una, dos, tres, cuatro, cinco. En el arco. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Sobre el punto alto anterior. Para que realicemos esta parte. ¿De acuerdo? Tengo dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete. Más los tres puntos altos anteriores. Que van a ser nuestro aumento. Ahora dos cadenas. Mis tres puntos altos. Así. Tengo tres. Y ahora los siete puntos altos. Anteriores. Para que tengamos un total de diez. Es muy fácil de realizar este cuadrito. Es un proyecto que podemos hacer en nuestros ratos, en nuestro tiempo libre. Ahora vamos a contar dos, cuatro, seis, ocho, nueve. Y el décimo. Ahora uno, dos, tres, cuatro, cinco cadenas en el arco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco cadenas en el arco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco cadenas. Punto alto. Sobre el punto alto. Tengo tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ahora los tres. Uno, dos, tres, ocho, nueve y diez. ¿De acuerdo? Ahora, cuando ustedes inician el proyecto, esta tercera vuelta del primer cuadrito que ustedes realicen, lo van a terminar. Lo hacen completo, cortan hebra e iniciamos con uno nuevo. Aquí lo que voy a hacer yo es mostrarles cómo vamos a realizar la unión. Ya que tenemos los diez puntos altos, vamos a hacer una cadena por el derecho de nuestros cuadritos anteriores, vamos a tomar una esquinita y vamos a hacer una cadena. Y ahora, nuevamente, los tres puntos altos que nos faltan en el cuadrito que estamos trabajando. Tengo dos, tres y ahora los siete puntos altos que nos faltan. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Ahora, vamos a realizar una, dos cadenas. Vamos a tomar estas cadenitas que tenemos aquí del cuadrito que ya está completo. Y hacemos una y dos cadenas y vamos a tomar estas cadenitas que tenemos en el cuadrito que estamos trabajando. Ahora, una, dos cadenas y vamos a tomar las cadenitas que hicimos en el cuadrito anterior. Dos cadenas y pasamos al cuadro que estamos trabajando. Dos cadenas y pasamos al siguiente cuadrito. Una, dos cadenas y ahora iniciamos con los siete, los diez puntos altos del cuadrito que estamos trabajando. Tengo dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete, ocho, nueve y diez. Bien, ahora nuevamente una cadena y pasamos al espacio, a la esquinita del cuadrito anterior. Realizamos nuevamente una cadena y continuamos trabajando con nuestros tres puntos altos. Ya vieron como no es muy difícil unir los cuadritos, es muy, muy fácil y rápido. Así es que no se van a desesperar en realizar esta colcha, al contrario, les va a encantar. Porque, pues, lo podemos hacer, cada cuadrito lo podemos hacer aproximadamente en veinte minutos. ¿Sale? Ahora, aquí vamos a completar las cadenitas que nos faltan para nuestra unión. Vamos a hacer una, dos, tres, cuatro, cinco. Punto bajo. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Punto bajo. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Y vamos a tomar en las tres cadenitas anteriores. Hago una cadenita adicional. Y ahora vamos a cortar. Y miren, nos queda de esta manera. Se ve muy bonito. Yo voy a terminar de realizar este cuadrito. Voy a poner, voy a añadir el hilo. Y les voy a mostrar cómo es que vamos a unir este cuadrito aquí, en este espacio. Ahora, ya he terminado este cuadrito. Vamos a trabajar la unión. Y miren, lo vamos a colocar de esta manera. Y nuevamente, hacemos una cadena. Y por el derecho, vamos a tomar la esquinita del cuadrito anterior. Hacemos una cadenita y vamos a completar los puntos altos de nuestro cuadro, el que iniciamos. Recuerden que nos tienen que quedar 10 puntos altos. Ya vieron cómo es muy fácil, es muy fácil y práctico realizar cada uno de estos cuadritos. Así es que, pues las invito a realizarlo. Dos, cuatro, seis, ocho, nueve. Y diez. Una, dos cadenas. En las cadenitas de nuestro cuadro anterior, en estas, solo pasamos nuestro gancho y ahora una y dos cadenas. Y en las cadenas del cuadro que estamos trabajando, ahora una, dos cadenas. Y pasamos, realizamos una, dos cadenas, nuevamente. Ahora una, dos cadenas. Pasamos al siguiente. Dos cadenas. Y trabajamos los 10 puntos altos de nuestro cuadrito. Y, miren, aquí ya quedó unido. Ahora voy a continuar trabajando los cuadros, perdón, los puntos altos sobre los puntos altos anteriores. Tengo cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez. Una cadena. Y vamos a tomar esta esquinita. La cadenita. Y realizamos una cadena. Y ahora a trabajar nuevamente los tres puntos altos. ¿De acuerdo? Ahora tengo cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez. Dos cadenas. Vamos a acomodar aquí nuestro cuadrito. Voy a acomodar bien para que ustedes vean dónde es que tenemos que colocar. Ahora tomo mis cadenitas y paso dos cadenas en el en el arco dos cadenas tomo mis dos cadenas del cuadro anterior paso dos cadenas en el cuadrito dos cadenas tomo las cadenitas anteriores dos cadenas y mis diez puntos altos posteriores Tengo tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez y diez ahora una cadena a mí en lo personal me gusta sacar el gancho introducirlo en el en el orificio ya que para mí así queda mejor la unión ¿de acuerdo? así yo siento que así no se nota la unión se ve muy discreto por eso es que lo realizo de esta manera es decir saco el gancho busco mi esquina y jalo bueno si lo vieron anteriormente ¿verdad? se los voy a mostrar por ejemplo aquí ya tengo mi cadenita saco el gancho busco mi mi hebra paso y ahora mi cadena y continúo trabajando a mí se me hace más práctico así ya que pues no se nota prácticamente no se nota nada la unión miren aquí así es que pues a mí me gusta unir de esta manera voy a terminar esta vuelta y les muestro lo siguiente ahora ya he terminado la vuelta que me faltaba y miren qué bonito se ve cada cuadrito de diferente color en el centro en la flor así es que vamos a continuar de esta manera hasta lograr el tamaño deseado les vuelvo a repetir ustedes pueden realizar colchas tal vez una colcha matrimonial individual o para una cunita para una sabanita del bebé así es que ya es a su criterio pues bien yo voy a continuar trabajando de esta manera para que ustedes vean el proyecto ya terminado ahora bien miren aquí tengo otro ya más grande con más colores y miren qué precioso se ve aquí ya estoy trabajando los cojines ya que a esta colcha le vamos a hacer unos cojines con el mismo acabado así es que les voy a mostrar más adelante lo siguiente y pues bien qué tal les pareció el video tutorial la verdad es que realizar este proyecto lleva su tiempo pero al terminarlo es una satisfacción muy grande ya que pues en sus momentos en sus ratos libres pueden realizar cada uno de estos cuadritos e irlos pegando igual de la misma manera que está en el video tutorial como se dan cuenta no es muy difícil y pues bien si ustedes la sugerencia del principio del video es que si quieren realizarlo en un solo color pues se va a ver preciosa la cobijita o si quieren realizar ustedes pueden realizar los tonos que a ustedes más les agraden yo quise realizarla así esta colcha floral y la verdad es que se ve muy bonita no sé ustedes pueden dejar sus comentarios sugerencias con respecto a la colchita si es que les gustó si es que les hubiera gustado en otros colores bueno eso lo pueden dejar en la caja de comentarios y nosotros pues posteriormente les estaremos respondiendo y pues bien muchísimas gracias por visitar nuestra nuestra página de creaciones luna y sol que también es de ustedes está hecha para ustedes yo me despido de ustedes mi nombre es Araceli Fuentes Sánchez recuerden no olviden suscribirse darle like activar la campanita y comentar déjenos sus comentarios